Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Algarabía en 5 minutos. Yo soy Bricia Martínez, colaboradora de Algarabía, y en esta ocasión les vamos a hablar sobre Michel Foucault y su perspectiva de la locura. Michel Foucault fue uno de los pensadores más influyentes del siglo XX, hizo un montón de análisis y de estudios respecto a cómo se estructuraba la sociedad de su tiempo, y pues evidentemente todos estos estudios han tenido resonancia en nuestro presente. Y bueno, todos esos estudios se basan principalmente, o surgieron principalmente por su experiencia personal. Él era una persona o un niño muy inteligente, pero llegando a la adolescencia descubrió su homosexualidad, y esto, esta circunstancia lo orilló a sentirse aislado y rechazado, porque evidentemente todos lo catalogaban como alguien diferente, y generó en él una profunda depresión. Entonces pues estaba tan grave que intentó suicidarse, y pues decidió tomar una terapia para poder resolver este problema y no sentirse de esa manera. Afortunadamente él pudo recuperarse, y a raíz de esta recuperación él comenzó a realizar sus primeros estudios. De los primeros libros que él escribió está la historia de la locura en la época clásica, y pues en este libro él trata a la locura en tres épocas diferentes. La primera es la Edad Media, y Foucault nos dice que en la Edad Media los locos eran tratados con caridad y con benevolencia, tal como dictaba la fe cristiana, y no eran como tan excluidos de la sociedad. Después viene la época del Renacimiento, en donde al loco se le trataba como un ser capaz de producir grandes cosas, estaban los artistas, los pintores, todas estas grandes personalidades que hacían cosas novedosas, que salían como de la convencionalidad, y esta genialidad en los locos era lo que sobresalía en el Renacimiento. Posteriormente llega la época clásica, que para Foucault no es más que, digamos, el antecesor de la época moderna, que abarca principalmente desde finales del siglo XVI al siglo XVIII, y pues bueno, durante esta época dice que comenzaron a crearse las instituciones de salud pública alejadas de la ciudad, a donde atendían a todas las personas que tenían padecimientos que podían desencadenar una epidemia, como la lepra, por ejemplo, que ya se había combatido en la Edad Media, pero todavía quedaban como algunos resabios, entonces pues por eso las instituciones se construían alejadas de las ciudades. Pero además a estas instituciones enviaban también a todos esos parias de la sociedad, es decir, a los mendigos, a los borrachos, a los jugadores, a todas esas personas que no eran como ciudadanos que aportaban a la sociedad, entonces los mandaban a estas instituciones y los obligaban a trabajar y los educaban para que ellos fueran ciudadanos de bien y entonces pudieran regresarlos a la normalidad y pudieran integrarse estas personas a la sociedad y fueran funcionales y serviles. Sin embargo, había otro estrato que era el más bajo de todos los bajos, que eran los locos, los dementes, pues a estas personas se les exiliaba completamente de la sociedad, se les apartaba todavía más, porque no eran personas a las que se pudiera educar, no eran personas que pudieran regresarlas a la normalidad y no eran personas a las que pudieran dominar. Para Foucault las instituciones públicas eran una especie, o cualquier institución, son una especie de dominación que ayuda a un sistema económico a dominar a la sociedad. Entonces, todo aquel que no pueda aportar, que no sea productivo, que no pueda seguir manteniendo un sistema económico, está alejado de la normalidad y la realidad. Los locos precisamente por eso son excluidos, esto es una tendencia que se ha consolidado incluso hoy en día, en el que la locura es vista como algo que nadie desea, porque no es eficiente, porque no aporta nada a la sociedad. Bueno, pues nosotros muchas veces preferimos ser sumisos y adaptarnos a esta sociedad y que ser libres, ¿no? Entonces, pues más bien, de verdad, queremos ser sumisos o queremos ser unos locos con libertad. Ustedes decidan. Y también si quieren saber más de este tema, pues les recomiendo nuestra Algarabía 181, que trae más curiosidades sobre la locura y también sobre este tema sobre el coco. ¡Nos vemos! Gracias. 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 Gracias.